Llegar a la vejez es todo un reto, pero llegar bien puede ser una misión casi imposible para algunas mujeres a las que tenemos que apoyar. Hemos dicho en varias ocasiones en nuestros videos que existen muchos tipos de vejez y las peores condiciones son padecidas por las mujeres. No será la primera vez que escuchan hablar de la triple discriminación que puede enfrentar una mujer, primero por ser mujer, luego por ser vieja y finalmente la cosa se complica si es indígena o de muy bajos recursos económicos. En muchas comunidades las mujeres llegan casi al final de sus vidas sin haber conocido sus derechos sexuales y reproductivos. Enfrentan precisamente en la vejez secuelas de negligencias obstétricas o viven con enfermedades que pudieron prevenirse, pero por no contar con la información o los medios para hacerlo, su estado de salud es francamente malo. Muchas mujeres no supieron de sus derechos laborales, no pudieron ser propietarias de la tierra que trabajaban o del lugar que les sirve de casa. Eso porque los usos y costumbres se los negaban. Algunas estadísticas reportan que son las mujeres más que los hombres las que viven con más discapacidad y limitaciones funcionales. La violencia en todas sus formas es también otra limitante para que las mujeres puedan avanzar y siguen padeciendo esta violencia a través de sus relaciones de pareja y, en otros casos, por las relaciones que tienen con sus hijas y con sus hijos. Sobre todo en zonas rurales, las mujeres no tuvieron acceso a la educación y su nivel de escolaridad es muy bajo. El mayor número de analfabetas está entre las mujeres. La prioridad escolar se daba a los varones. En esas zonas también se les limitaba la calidad alimentaria que repercute, sin duda, en su estado general de salud ahora que han envejecido. No es una novedad decir que su trabajo en el campo o en el hogar no se tradujo en una pensión o una mínima jubilación. Están a expensas de lo que sus familiares cercanos les pueden proporcionar. Cuando uno se pregunta por qué muchas mujeres están en esta situación de pobreza, encontramos la respuesta en el hecho de que muchos de sus ingresos, vía la economía informal, se reinvertían en las necesidades de casa. En los lugares con trabajo formal, muchas de ellas ganaban hasta un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo de vengado. Tenemos que trabajar mucho para alcanzar los niveles justos de equidad y porque ser mujer y envejecer conlleva muchos riesgos.